¿Qué es la ley alternativa? Esperamos más aportes para seguir construyendo de manera colaborativa y democrática este proyecto y esta iniciativa de ley que empieza su trámite de manera legal aquí en el Congreso de la República. Mil gracias a todos y a todas quienes ya han aportado en este proceso y esperamos todavía más sugerencias. Adiós.